Gracias. Gracias a los organizadores que me han invitado para dar este lindo testimonio que tengo. Tengo muchos, muchos, pero aquí media hora me han dado. Yo soy de la República de Chile y estoy aquí 45 años. Bueno, esas tantas cosas que pasan en la vida, hermanito, que uno tiene, las pruebas que Dios manda de salud. Yo heredé una enfermedad de mis padres. Aquí en el Perú conocí la isla de French. Yo en Chile no la conocía debido a que los hermanitos hicieron en el centro cívico un hermoso. Vinieron hermanitos astronautas. Ahí vino un hermano, que era peruano, que es aviador. Y conoció a mi hermana, Blanca, y le habló de la isla. Y una vez ella fue para allá porque quería conocer la isla. Y me dijo para ir. Uy, le dije yo, queda en el sur. Allá llueve todo el año. Y los médicos se quedaron admirados de que yo me he recuperado tan pronto. Estos hermanos tienen una isla en uno, en la décima, décima se llama ya, como decir acá, pues, bueno, frente a la isla de Chiloé. Por ahí está Puerto Montt, también un poquito más arriba, para que se ubiquen. Y se entra, pero no llevan a cualquiera, hermanito. El ser tiene que estar limpio, por lo menos, materia y espíritu. Y quién sabe que hay otras cosas más que ellos saben, ¿no? Han sanado y sanan enfermedades incurables. Porque ellos son muy avanzados. Y son muy amorosos. Ellos tienen una misión acá en la Tierra. Así como nosotros tenemos misiones, ellos también tienen misión en diferentes planetas. Y hacen el bien. Son altos. Son altos con cabello rubio plateado hasta acá. Delgados. Con ojos así hacia arriba. Eso es lo que yo he visto. Lo de Ernesto me llama la atención porque, obviamente, él después no tiene ni un síntoma del cáncer, va al doctor, se trató algún tipo de chequeo, queda absolutamente sano. Sí, y en ese minuto, fíjate que yo recuerdo de otra amiga, que voy a reservar el nombre, una gran amiga también de aquel entonces, que era muy amigo de Ariel. Y ella también tuvo una experiencia de sanación con su hijo. Esta amiga me cuenta, textual, que ella tenía un hijo que tenía un problema en su pierna, una cantidad de rugas, que la única posibilidad que tenía era cirugía. Y esto era un problema muy íntimo que tenía la familia. Y un día no sabe cómo, me dice, de repente llama Ariel, y me dice, textual, tanto, tanto, ¿cómo estás? Sabemos el problema de tu familia, y yo me dijo que helada, me dice, porque esto era una cosa muy íntima. Y le dice, oye, tu hijo puede curarse por otra vía, hay una alternativa a la cirugía. Y me dice, textual, Ariel le dice... Y Ariel nunca sabía de esta enfermedad del hijo, ni nada, impresionante. Le dice textual, le dice, mira, anda a la precordillera, ubica una hierba, tanto, tanto, le nombré la hierba, que la extrayera, hiciera un jugo, y lo bañara por 15 días, y santorreme. Y sanó. Sanó. Ahora... ¿Qué tan involucrado estuviste con esto? Fíjate que esto es algo que no había contado. La verdad es que si estamos preparados para saber verdades, tenemos que estar dispuestos a aprender cada día. Yo me dedicaba a una actividad y estaba en las comunicaciones, en la investigación de fenómenos anómalos, y me metí a trabajar con Octavio Ortiz en la redacción de su libro. Yo novelé el libro Friendship de Octavio. Y lo increíble de esto es que yo terminé como terapeuta. Yo terminé trabajando, yo me encontré con unos seres de luz, yo tuve un encuentro que la verdad es que me impactó, lo conté en el programa anterior, yo cambié mi vida. ¿Cómo le puede cambiar a usted su vida? Como todos nosotros podemos tener una situación distinta. De verdad que a mí no me molesta que haya gente escéptica que diga que esto no existe. Si yo tengo la oportunidad de cambiar mi ser y poder ayudar después a otras personas, ¿por qué no le voy a creer a Ernesto de la Fuente que estaba muriéndose en los años 80, que hace 30 años debió haber muerto y hoy día está vivo? Pero todos como sociedad y que también además ayudan a la gente de las localidades cercanas curando algún tipo de enfermedad e incluso también ayudándoles con el ganado. ...algo para toda la gente que sienta algún mal y que ven en la isla Frenchie como una gran solución para un mal incurable. ¿Qué es lo que pasa? No hay forma de que uno se contacte con ellos. Si bien toda la cantidad de trabajo en términos médicos y curaciones milagrosas que han hecho es algo que sucede varias veces durante el año, no solo con chilenos sino con personas del extranjero, la verdad que ellos son quienes eligen a las personas por un cierto interés que tiene que ver de parte de su genética. ¿Tú sabías que en Perú hay una religión que se formó en relación a Frenchie? No tengo idea. ¿Se conviene saberlo porque hay gente que habla de hermanitos, de hermanos mayores en relación a Frenchie? ¿Tú sabías eso? No, que si somos humanos somos especialistas. ¿Cómo te hace sentir eso, que hay gente que tiene secta en relación a Frenchie? Me da, la verdad, me da risa. ¿Pero no hay ningún mensaje para esta gente que tú le puedes decir oiga? ¿Sabes que no es necesario ser esto? ¿Sabes tú qué mensaje le daría yo? Si hicieron una secta para ser buenas personas, buenos amigos, vivir bien una vida, bien. No digo ni religiosa ni nada de eso. Una vida sana, buena, sin traición, sigan siendo secta. Bueno, ¿qué tal? Soy de Cifar, Chile. Segunda parte. Vamos a tratar este asunto de las curaciones milagrosas. Vamos a tratar de averiguar por qué todas estas personas que acabamos de ver le dan tanto énfasis a que en Frenchie se hacen sanaciones, curaciones. Vamos también a escuchar la entrevista completa que yo le realicé a Octavio Ortiz, a quien gentilmente me recibió en su lugar de trabajo. Incluso les puedo comentar que él mismo reconoce que nunca le habían hecho las preguntas que yo le hice. Y esa era mi idea, porque todas las entrevistas que ustedes pueden ver a Octavio Ortiz, a Ernesto Lafuente, incluso las entrevistas a Rodrigo Fonsalía y a todas estas personas que se han visto involucradas de alguna u otra manera con los supuestos Frenchie. Es decir, todas estas entrevistas tienden a entregar más creencia que objetividad. Inclusive creo que en ninguna entrevista a Octavio Ortiz, a Ernesto Lafuente, se le ha puesto en problemas, verdaderamente en problemas. Me encantaría poder entrevistar a Ernesto Lafuente muy profundamente. Se habla de una radiografía a Ernesto Lafuente como si ya fuera la máxima prueba. Mi padre murió de cáncer al pulmón. Sé perfectamente bien lo que es un cáncer. Sé perfectamente bien que no se hace solamente con una radiografía. Hay una pila de exámenes más. Por lo tanto, cuando se intenta pasarnos a esta idea de que por una radiografía Ernesto Lafuente tenía cáncer, a mi entender, hay una falla tremenda. Y lo otro, ¿por qué alguna vez no muestran cómo corresponde la radiografía? ¿Por qué alguna vez no llevan esta radiografía a un experto, ¿cierto? Médico, doctor, para que dé su opinión directa. Y no puros investigadores, puros ufólogos que no tienen idea de medicina. Y voy a arriesgar la demanda. En este segundo capítulo voy a arriesgar la demanda. Porque voy a decirlo directamente, como yo veo todo este asunto de Friendship, con Rodrigo Fanzanía, con Héctor Zofagel, con Fred Leipzig, con Zalfari, con incluso Octavio Ortiz y Ernesto Lafuente. Así que, ufología dura, se viene dura. Gracias. 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 Gracias.